Bueno, pues llegó el día, ahora sí ya me toca competir con San Patrick en 80 centímetros. La pista está difícil, está muy cerrada. Hay que dar vueltas muy cerradas y espero que me vaya bien. Y ahora sí que el lobato soy yo. Espero que San Patrick saque el trabajo y que no haga ningún error. Pues ya está listo, vengo por él, me pongo mi casco fuerte, me subo y me voy al Padoca a entrenar. Calentad, más bien. Ya está. Oye, ¿no viste mi casco? Lo dejé aquí. Pero, cuando compites siempre es muy bueno tener tu rutina de preparación para que no pase ningún momento. Ahorita aquí donde dejé el casco, está en vueltas, no va a pasarse. Siempre tienes que tener todo en orden, tu rutina de competencia para que la hagas un trabajo. No, 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 no. Y ahora sí que hay un casco fuerte y todo. Trayan, ya tiene la lista de zapatos. Lo tomo, me subo y me voy al Padoca. Bueno, ya vamos para el Padoca. El Padoca es la zona de calentamiento donde hay muchos jinetes, Amazonas, caballos y yeguas. Y estamos entrenando antes de salir. Nosotros vamos al Padoca. Hay que tener cuidado en el pado porque hay mucha actividad, mucho tránsito, muchos caballos, muchos para allá, otros para acá. Entonces es una zona de enero, porque es espacio reducido y como está previo a salir, hay que tener cuidado de no chocar en el pado. Vamos al pado por loco. ¡Muy salve! ¡No le de coquetito, eh! ¡Venga muy guapa, yo lo sé! ¡Ya le estoy loco! ¡Ya le estoy loco, ya loco! ¡Ya le estoy loco, ya loco! ¡Pierna, pierna, 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 pierna! ¡Tienes cortas, ábrete bien! ¡Es el ritmo, Martello! ¡Cocó, ven! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Ya! ¡Ampliando motores! ¡Me arreglé durísimo! ¡Oh, caray! ¡Se me pasó saltar el último obstáculo! ¡Uno, eh! ¡El último! ¡El nuevo es que lo regué durísimo! ¡Me distraje muy coño! ¡Me estaba yendo a alguien! ¡A otra! ¡Ey! ¡Ya! ¡Yo no calificé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!